Son 35 familias de la comuna de Quinchado, especialmente de la isla de Alao y de Chaulinec. El Ministerio de Desarrollo Social hizo una reforma que tiene que ver incluir a Desarrollo Social y la familia y en ese sentido el trabajo que estamos dando. Quinchado de verdad está en el corazón del gobierno del presidente Sebastián Piñera y ahí es donde nosotros vamos a llegar junto con el alcalde y en estas intervenciones donde sin duda vemos que podemos colaborar con la familia, ayudar, dar oportunidades con estas 35 familias donde se les hizo un acompañamiento psicosocial, sociolaboral y también se les entregó 250 mil pesos para que puedan equipar sus casas. Yo creo que esta instancia, esta alianza que se hace a través del Ministerio de Desarrollo Social y a través de la dirección FOSIS con su referente, don Pablo Santana, yo creo que hay que recordarla y hay que valorarla, porque focalizar las ayudas especialmente a la gente que necesita más, sobre todo en las islas, es importante. Especialmente hoy día son 35 familias que de una u otra forma mejoraron su calidad de vida. Ese granito de arena, ese apoyo que tuvieron es fundamental para creer en que la expectativa y su calidad de vida el día de mañana puede seguir creciendo. Le dimos la privilegia a mi hija, su sueño era una litera, litera completa, con cómoda, el piso, colchón, sábana, cubre cama. Cuando fuimos que el FOSIS lo incorporó a nosotros, fue feliz y gracias a Dios que alguien preocupó de nosotros.